El Ciudad Estepona Club de Fútbol conseguió ganar 3-4 en el campo del Torreón Cala de Mijas, en categoría femenina, con goles de Rebeca 2, Ana Montes y Candela. También ganó el equipo infantil por 5-1 en el campo de La Peña a los compadres, siendo los autores Antoñito Ezequiel, Carlos y dos tanto para Manuel Carrasco. Se obtuvo un empate a tres goles por el equipo Benjamín en terreno del Marbella Paraíso, con goles de Israel Valentino y Alejandro, según informó el Ciudad Estepona. Por su parte, el club deportivo esteponense sumó cuatro victorias en la pasada jornada de fútbol base. Ganó el equipo Alevín 2-9 en Mijas y el Benjamín B 1-8 en su derbi contra el Estepona, el Benjamín A 9-1 a La Peña a los compadres y el Prebenjamín de tercera 1-0 al Mijas Las Lagunas. Empataron el cuarta juvenil y el tercer a Prebenjamín y derrotas que se sufrieron en cuarta cadete y los dos infantiles.